Hola chavalotes y bienvenidos al primer episodio de Icarus Oh yeah Acabamos muy pronto el de Forever Skies Que me he quedado con ganas de más la verdad He dicho, joder, pues vamos a jugar otro survival Que ya sabéis que eso es lo que más me gusta Y creo que este está muy bien Sobre todo desde que hicieron la actualización Creo que fue el año pasado a finales De poner el mapa ese survival Bueno, ahora supongo que nos pedirá eso El personaje Y en este Le ponemos color y ya está Tampoco vamos a hacer mucho Que esto es lo menos importante Load, pero si yo nunca he jugado Que voy a cargar Join y new, pues new evidentemente Y esto es lo nuevo Antes estaba lo de las misiones y esto Que de hecho si os vais a Steam En las reseñas Las antiguas Que solamente había estas dos opciones Eran variadas Pero ahora que han añadido Lo del mundo abierto Que es a lo que voy a jugar yo Pues está Que la gente Pone reseñas muy positivas Para este mapa Creo que hay que comprarse un DLC Yo no me lo compro de momento Así que vamos a jugar a Olympus Hay que crear un nuevo mundo Supongo, ¿no? Por donde En normal Hay que poner el nombre de la prospección Pues Curiozoland A tomar por saco Y ala Se hace un equipo Si yo no tengo nada Pues nada Confirmar Y podemos Por lo que veo Salir aquí Aquí o aquí En la nieve no Pues supongo que lo mejor es esto A mí aquí dice Hay mucha comida El oxígeno medio Esto Ah, que hay mucho farmeo También que hay de esto Tal Ah, mira, te pones lo que hay Aquí frío Ahora esto es más peligroso ¿Y esto qué es? No sé si será mejor este o este La verdad Me da la impresión de que este No sé por qué Bueno Ahora va a darle aquí Venga Y ¿Esto qué es? Bueno, pues no sé Yo voy a jugar solo Así que me da igual Vamos para allá Ojo, me voy a poner ventilador Chicos Espero que no afecte al micrófono Espero que hace un caloret Que madre mía Espero que no se escuche el El airaco No me lo voy a poner En la cara directo Para Para que no me estropee El sonido Me lo pongo un poco ladeado Bueno, esto supongo que se está cargando ¿No? Hay que hacer algo aquí Yo le doy a todas las teclas Pero no pasa nada Así que supongo que se está cargando Estará creando el mundo O lo que sea Que por lo que veo Tarda un poco Venga, majo Y ya os digo Este juego Aparte de que tiene gráficos buenos Que ahora miraré Pues no he mirado los settings Ni nada No sé cómo está Ahora lo miraré Lo único que he hecho ha sido Bajar el sonido Eso sí Para que me escuchéis a mí No se escuche Tanto el El sonido del juego Venga, chavalote Esto va un poco lento, ¿no? Mambo mía Preparando la geometría Madre mía Madre mía Pues si quiere Tarda esto en que regresa Nada Descendemos Stop Before you ¿Qué pone? Before you Return Antes de volver Para ¿Qué pasa? Pues no sé Ah, mire Si hay una ventanita ahí Aquí hay arbolitos Por lo que veo Se abrirá la puerta o algo Sí Vale, podemos salir Ok Weather event Se ve que va a llover Dice Pues vale Esto necesitaría un hacha Vale, pues cogemos Hay que darle a la F Para coger las cosas Vale ¿Se puede correr? Sí Vale Esto para fibra Como ya sabéis Todo el survival Funciona igual Primero hay que farmear de todo Para empezar a Crearte las cosas Así vamos a farmear Y a ver Me puedo crear ya algo Crafting Pero por cierto Antes de esto ¿Se puede poner en español? Settings English Español, mira De Latinoamérica No hay de España Ok Ah, pues no Son los de Latinoamérica Pues venga Latinoamérica Ok Pues ya Ya está Continuar Vale Entonces Le damos al tabulador Y aquí puedo craftear ya Pico Fabricar Y el hacha también Y pues ya está Por verdad Perfecto Vale El mapa Supongo que sea la M Vale Supongo que nuestra base Nos la haremos Al lado del río Que Exposición a la tormenta Y eso me hace daño O me hace No sé que Si es que me hace daño La tormenta O qué A ver Vamos para allá Que parece que hay agua Para ver dónde nos creamos La base Estoy yendo recto Ah, no Estoy yendo para otro Exposición a la tormenta No es elter A ver No entiendo Está subiéndome una barra Ahí Poco meter No Pues no tengo elter Macho Acabo de De respawnear ¿Cómo voy a...? No tengo nada Uy, qué susto me da La planta Me pensaba que era algún bicho Mira Aquí hay algún tipo de planta diferente Que no sé para qué servirá Pero vamos a ponerlo Una cosa que He visto por ahí He leído No sé si es verdad Mentira o qué Es que Aquí los materiales No respawnean Es decir Una vez que lo has Por ejemplo Yo me farmeo esto Que parece ser azufre No va a respawnear Este azufre No va a salir nunca Entonces De hecho hay jugadores Que se han quejado de esto Pero Resistencia agotada Pero yo creo que Es algo bueno De hecho Porque en la vida real Sería así Y además también Eso te anima A Explorar el mapa Nivel aumentado Vale No es elter Ya sé que no tengo elter Macho Pero ¿Qué quieres que le haga? Uy, un lobo Quilarita Todavía no estamos preparados Para esto A ver Eso hay un nivel Esto puede Ah, tecnologías Una lanza No puedo Un arco Algo así Un arco Que Que será más efectivo Todavía no puedo Tengo que aprenderme Cosillas Pues nada Fogatas Supongo que será lo primero Que hay que Investigar Me hago la lanza ¿Cuántos puntos tengo? No sé cuántos puntos tengo A dos puntos Ahí lo pone Cuchillo de piedra Vale Mantiene mejor las estructuras Vale ¿Esto qué es? Cortador de incendios Oth Uy, bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué pero qué? Joder, pues voy a morir ya Nada más enterrar ¿Puedo huir o no puedo huir? Joder, me voy a matar El bicho este de los huevos Es que no me puedo meter Claro, si es que no tengo Nada para Para salvarme Claro, estoy muerto No tengo ni casa Ni nada Reaparece en 14 segundos Que está ahí Medio bubeado ¿Y dónde reaparezco? ¿Aquí con el jabal Y que me vuelva a matar? ¿O qué? Pues empezamos bien Empezamos Raquete bien Espera que un compañero Te reanime Mantén presionado F O reaparece Con una penalización Pero ¿Qué penalización Voy a tener? Si no Si, quiero respawner Pues Supongo ¿Qué pasa? ¿Que vuelvo a salir De la nave? No entiendo Tiene el espacio ¿O qué? Pues esto está Tan oscuro Ah, y ahora salgo aquí Me he dado por saco Ah, y salgo sin nada Ni lacha Ni nada Joder Pues me tengo que ir En aquella dirección ¿No? Sí Pues vamos para allá A recoger mi cadáver Bueno, vamos farmeando de mientras Ahora tengo Pone ahí Tengo como 251 segundos Que será Que a lo mejor No puedo morir En esos 245 segundos Que pone ahí abajo A la izquierda Por el respawn Me dan como un Un momento de De tranquilidad Por así decirlo A ver Es por donde cruzamos Si me tiro al agua Muero No lo sé Pero no lo voy a hacer Por si acaso Que no quiero volver a morir otra vez Uy Esto Ah, vale, vale No estaba tan alto Perfecto Pensaba que me iba a hacer daño Aquí puedo No voy a poder salir No No hay ningún sitio Que pueda salir Por aquí del agua Con tranquilidad Por aquí A lo mejor ¿Sabes? Venga, hombre Aquí Venga Y ahora Todo recto para allá A ver Lo que pasa es que ahora Igual me encuentro con otro jabalí O con el mismo Que estaba por ahí Vale Encuentro mi cadáver Y Coger todo Ok Vale Entonces como decía Me quiero ir a hacer la base Al lado del agua Que supongo que es Mejor No me haría algún bicho Por aquí Que me vaya a matar Me tengo que hacer una hoguera Y Y una cama Bien Pues en esta orillita Uy Hay un oso Pues si me ha matado un jabalí Un oso Imagínate Bueno Pues aquí A ver Fabricar Hoguera Que necesito Que necesito más piedra Que necesito más piedra Pues venga Vamos a quitar esta roca de en medio Aquí estamos Está guay Por cierto Como veis Que se va Destrozando La parte donde le das De la roca Que es eso que hay Mira el jabalí El jabalí está atacando Un búfalo Bueno si el búfalo Le debería dar Un tromparro Y dejarlo tieso A un jabalí Vale Creo yo Parece ser que aquí Los jabalíes son Oigan a un lobo Pero esto que es Dios mío Juega un oso Un lobo Pero no me van a dejar Tranquilo Tengo piedra suficiente Para hacer la hoguera Si El macho aquí Me van a dejar tranquilo Ya la he fabricado En principio Y ahora como la uso Supongo que me la pongo aquí ¿No? Y ando al 3 Vale Ponemos ahí la hoguera Y para la cama Había aprendido yo Una cama ¿No? Si Se ha copado a dormir Es esto Necesito Pelaje O sea tengo que matar Algún bicho Bueno Que por cierto En este árbol Voy a aprender esto Que hará falta Supongo Ah bueno Lo que si me puedo hacer Es la lanza ¿No? Para intentar luchar Y me abuelco también El cuchillo Vale Ahí el búfalo sigue corriendo Y aquí claro Pero no Selecciona una receta ¿Qué receta? Activar Esto habrá que meter Ah anda mira Carne No se que Esta Esto Esto me lo puedo comer Por ejemplo Levadura Lo pongo aquí No ¿Cómo funciona esto? Bueno no puedo hacer nada Porque no tengo nada ¿No? O sea me acabaré Muriendo de hambre Té verde Esto si que lo puedo hacer Al parecer ¿No? Ah no 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 puedo hacer nada Está bien Antes Pulsa para beber Bueno pues bebemos ¿Dónde me pone La cantidad de agua? Ah ahí Ahí abajo Vale Pues Joder No se voy a intentar Cargarme algún bicho Pero es que Me van a matar A ver Bueno creo A ver el lobo Aquí hay un lobo Creo que había un truquillo Que he visto por internet Para matar a los bichos estos Que es en el agua Entonces hacemos que me ataque Que se meta en el agua Y como nadan despacio Creo que puedo cargármelo así Vamos a ver Si viene a por mí Y si no Voy a morir otra vez ¿Ya está? Uy pues me lo he cargado Bastante rápido Pensaba que iba a ser Más poderoso la verdad Y ahora con el cuchillo Supongo que podremos No podemos No podemos hacer nada A lo mejor Necesito un cuchillo Objeto roto Se me ha roto el cuchillo Ya Pues empezamos bien A ver No puedo reparar algo así No Entonces ¿Cómo desollo yo al Al animal? A ver Vamos a A por más piedras ¿Qué necesito para fabricar otro cuchillo? A ver Palito Vamos a buscar un palito Porque esto No podemos reparar Así reparar Vale Vale Vamos a ver Si podemos Estaba aquí No sé Conseguir La piel O el cuero O algo Que es lo que necesitamos Se ha vuelto a romper Macho Pero esto es una mierda A lo mejor Hay que darle Algún botón especial Para Ah Mantener la F Joder Macho Estoy tonto Vale Tomar todo Vale Ahora sí Ok Vale Ahora podremos cocinar carne Supongo Que ya salgo Me está bajando el CO2 O sea El oxígeno pone ahí No puedo respirar En la atmósfera Esta de De este planeta O que Estoy un poco perdido La primera vez que juego Donde hubiera puesto Lo que era aquí Entonces ahora Carne Habrá que ponerle madera O algo No sé Selecciona una receta Pues esta Como narices Se hace esto Pero bueno Como se hacen Esta A lo mejor Hay que ponerlo aquí Ah es aquí Supongo que habrá que poner madera Voy por hecho A ver Vale ¿Esto qué es? ¿Carbón vegetal? Pero que carbón vegetal Que mierda Está quemando la madera Pero no me está haciendo Pues que necesita A lo mejor necesita Más madera Vamos a ver Vamos a recoger más madera Y se está peleando A él He aumentado el nivel Pues vale Estupendo Oye pues mola El El gráfico Como se va cortando Y también cuando le das Al Al Chisme este Al A la roca Está Está muy bien hecho esto Me está gustando De momento Lo poquito que llevamos Me está gustando Además Si os habéis fijado En la parte ancha Está muy bien hecho La parte ancha La parte ancha del Del tronco Sale más Más madera Que la parte fina Tío Se lo han currado muy bien esto Eh Eh Supongo que esto es lo que tarda en cocinarse Pues no sé No entiendo muy bien Como la cosa Ahí viene el jabalí Me cago en su Y ahora ya En el agua Te puedes matar En tranquilidad Esto lo he visto por internet No es invento mío Objeto roto ¿Qué hago? Uy Uy No salgas No salgas Nada que te Ya está Vale Menos mal Coger todo Ah Se me ha vuelto a romper La mierda esta Esto dura poquísimo Esto, eh Bueno Vamos para allá Vale Desactivar Y ahora podemos Consumir Vale Y ahora deberíamos tener más carne ¿No? De hecho Panceta Por lo menos Panceta Tenemos pelaje No sé qué Hemos subido de nivel también Ah La cama Joder Necesito la puñetera cama A ver ¿Qué más necesito? Más pelaje Bueno ¿Qué más podemos descubrir? ¿El arco ya? ¿Podemos? Bien 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 El arco Me interesa mucho Y por supuesto La flecha Porque si no No hacemos nada Y esto que es oxidante Sencillo Dispositivo para Procesar más Oxíta En oxígeno Pues esto lo supongo Que lo necesitaremos Nos estamos ahogando De hecho Podemos ya Fabricar el arco Sí Estupendo Y esto que lo vamos a necesitar Nos falta palito Pues venga Vamos a por palito No llaman palito Pues vamos a por palito Creo que solo nos hacía falta uno O sea que Pues no Nos faltan más A ver Ya podemos Perfecto ¿Esto qué es? Pila de madera Bueno flecha Necesitamos Ah Tenemos más palitos Para la madera O sea para la flecha Ahí tenemos más palitos Así que Vamos a cortar Ah mira También el tocón También lo podemos cortar Está muy bien Aunque cuesta más Por lo que ve Ahí tenemos De momento me gusta Lo que estoy viendo Esto hay que decirlo Vamos a ver Esto ya se habrá cocinado Digo yo Ah no Todavía no Seguimos farmeando El árbol este Que hemos talado Ojo me resulta súper curioso Nunca había visto Esto en un juego Yo creo De que La parte más Finita del árbol Te da menos madera Y la más gorda Te da menos O sea te da más Está curioso Está bien pensado Me gusta Me gusta Necesitamos más piel Palera para Y esto ya estaría ¿No? Se acaba esto Y ya está Desactivar Ok Necesitamos O sea ¿Podemos fabricar Más flechas? Sí Necesitamos matar Algún bicho más Para poder Fabricarnos la cama A ver Ahí hay un búfalo Hay un lobo También No ataca muy bien El lobo Ya está Muerto Ostras Ostras Quita 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 ¿Cómo os dejo el lobo? Así Vale Me está atacando Otro bicho por aquí A ver Supongo que es otro lobo Sí También es manada Bueno pues Con la lanza Se le mata rápido Vale pues Coger todo Ok Y El otro lobo Estaba por ahí Yo supongo que con estos dos lobos Ya puedo hacerme una cama Me preocupa lo del oxígeno Coño ¿Eso qué es? Una bestruz Una bestruz muy raro Eh Quita Oye Que ese lobo es mío ¿Estos atacan? Uy Parece que sí Mierda Mierda Aquí te ataca todo Macho Ostras Y que leche mete Estoy muerto ¿No? Sí Coño Que vienen dos además Joder Tres Madre mía Oye esto Por qué mierdas Tengo que esperar Esto de tener que esperar Es un rollo Cada vez que me maten Oye esto es Estos obstruces que te atacan Macho Joder Y no tengo la cama O sea que otra vez voy a aparecer Donde quieran ellos Macho Espero Cerca de esto Porque si no Joder A ver dónde aparezco Bueno Donde antes Venga Por lo menos volveré a tener oxígeno Supongo Que me renovarán el oxígeno Vale Es Para allá Con tranquilidad No te mates Joder Macho Oye pues es chungo El comienzo este Con todos los bichos aquí que te matan Y tal y igual Joder Hay otros survivals Que te lo ponen más fácil Al principio Cuando no tienes ni idea de jugar Como yo ahora Este no Este A joderse Vamos Este hay que Que hacerlo todo bien Para abajo Podré bajar Uy pues sí Me he hecho un poco de daño Pero bueno Aquí el agua Podré caer bien Perfecto Espero que no estén los bichos ahí todavía Esperándome El oxígeno efectivamente se ha recuperado Eso es algo bueno Es lo único bueno Que me ha pasado al morir Que tengo oxígeno otra vez Vale Aquí están mis cosas Vamos a por ellas Coger todo Y El cadáver del lobo Ya no está aquí Se ha podriido de hecho Están solo huesos Y me falta para que más juegue Más pelaje Tío Tengo que matar más bichos Esto me da algo Ah sí Mira huesos Más 24 Pues necesito matar más bichos Macho Sin que me maten Si es posible A ver Algún otro bicho Por favor Facilito Pues si no Cada vez que me maten Voy a aparecer En otro sitio El oso ha desaparecido Por cierto Que había un oso por ahí Y menos mal Le ha desaparecido Porque si me mata un avestruz De mil A ver ¿Qué es eso? Uy estos A lo mejor desde aquí Me puedo matar Uy algo que sube He pensado Sí sí que sube Sube Que vamos a morir Voy a morir otra vez Ya estoy muerto Ya estoy muerto Ya estoy muerto Corre Corre maldito Ahí va Me lo he cargado Uf Menos mal Dime que no viene otro Bueno ahí hay uno Parece que de momento no viene Joder Te he hecho mierda Si como Me da vida Sí Más 20 de salud Vamos a comer Hay un jabalí Y un Bueno vamos a reparar esto primero Y ahora A ver si Ya se podrían pelear Entre ellos ¿No? Uy 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 Que viene Que viene Lo del agua es un truquito muy bueno La verdad ¿Por qué no le pegas? ¿Por qué no le pegas? ¿Por qué no le pegas? Ah que se me ha roto No ¿Qué ha pasado? Me he quedado atascado Corre Corre Bueno me he quedado atascado Yo y él también Al parecer Ah mira Si puedo recuperar las flechas Eso está muy bien Coger todo A ver puedo hacer ya Por fin Apoyente de la cama Tío Lo que me ha costado Vale Entonces La cama ¿Dónde está? Aquí Vamos a ponerla Antes de volver a morir Porque tiene pinta De que voy a morir mucho En este juego Madre mía Mamma mía Ponemos a cocinar Ya de paso También Toda la comida Que hemos conseguido Ahora No hay ningún bicho Por aquí No Que ya me han matado Muchas veces Tiene hasta las narices A ver Esto ya está cocinado Esto ya está cocinado Esto no Hay algo más por aquí Esto Eso le metemos Eso le metemos más madera Vale Vale Pues ya estaría Y tendríamos que hacernos Y tendríamos que hacernos La cosa esta Que ya podemos también Perfecto Esto se supone Que es para hacer oxígeno Vamos a ver Cómo se hace Es la primera vez que Que juego a esto Ya sabéis Así que Uy bueno No he puesto la cama Pues aquí Al lado de la hoguera Y ahora Lo del oxígeno A ver Esto como funciona Bueno esto a lo mejor Hay que darle X Ah eso es para quitarlo No 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 Bueno pues ahí Y esto Presiona para Agregar Bueno pues le damos Vale Supongo que irá Creando Vale pues vamos a buscar Cosas Esto de aquí Que es A ver Osita Perfecto Esto es para respirar La buena y tal Por cierto Había subido nivel Si A ver No puedo Fabricar una caja O algo así Pozo De hoguera Tenedero Para deshidratar Carnes y tal La hoz Que supongo que será Para lo del incendio De momento me da igual Cuchillo de hueso Que será mejor Pero Ahora requiere nivel 5 No puedo Ah mira Caja Esto Importante Para guardar cositas Y Esto que es Vendaje Ah pues mira Esto también es interesante Antorcha También será interesante Seguramente Y esto que es Una caña de pescar Ahora mismo no Anda Que voy en pelotas Por venda Vamos a hacer A ver Venda Se hace con fibra Vale Esto es fácil Lo cual Vamos Uy Vamos a hacernos Pues dos Para curarnos Venga La caja Importante Para guardar cosas Esto que es Pila de madera Nada De esto Y esto Necesitaré ¿Qué es esto? Piedra Por venda Bueno Vamos a armar primero esto Vale Y necesitamos piedra Para Ya estaba ¿No? Ah no Es fibra Ya decía Me resultaba un poco raro Que me pidiesen Piedra Para Para ropa Pero bueno Parece que está anocheciendo A ver Fibra Ya podemos Perfecto Por cierto Vamos a Poner la caja Y a guardar cosas En nuestra super base Pero ya por lo menos Vamos Sabiendo Cómo se hace las cosas Que estábamos perdidos Al principio Madre mía Vale Entonces ponemos aquí La caja Obviamente Vamos a guardar aquí Este de azufre Ya no sé para qué sirve todavía Uy ¿Tengo dos hechos o qué? Hecho dos de estas No me había dado cuenta Bueno Pues ya que tengo dos hechas Ponemos las dos A esto le pongo la Osita esta ¿Cómo se llame? ¿Solo tengo dos? No Tengo más Porque me deja Que debe ser el máximo dos Vale ¿Qué más? Ah mira Vallas Tengo 43 Vaya Ni me había dado cuenta Vale Cuero Juncos Hueso Hueso Ay Me podía hacer ya Un no sé qué de hueso O no lo he No me acuerdo A ver Sí Ahí Vamos a hacernos el cuchillo de hueso Que será mejor La jabalina esta Será para tirar No para luchar Aunque hace mucho más Vamos a fabricarlo A ver Como funciona A ver Claro Esto es para tirar Esto no es para Vale Vale Ok Uy Esto ya estará Habrá acabado Sí Desactivar Carne 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 Por cierto Como estoy de vida Ah bueno Me voy recuperando Poco a poco Vale Lo único que se hace de noche Y no Puedo fabricar nada de casa Estructuras No Supongo que hay que Descubrirlo aquí ¿No? Pero yo no veo nada de estructuras Aquí Para hacerme mi base A lo mejor hay que llegar al nivel 2 O algo de esto Yo que sé Talentos Por cierto Que leches es esto Tengo 30 puntos Bueno esto como no se creer Lo voy a dejar de momento Ya lo estudiaré Y estructura Ayer me interesa en estructura Ah mira Aquí está Necesito llegar pues al nivel que sea Nivel 5 Supongo Estoy en nivel 3 Así que Nanain de Nanain Pues nada Pues nada Eso es lo que hay Vamos a farmear Y de hecho Creo que Como primer Eh Primer contacto El vídeo ya es suficiente Yo me voy a poner a farmear con mi cuenta Para no alargar el vídeo Pero bueno Hemos aprendido por lo menos Como se manejan un poco las cosas Que estaba perdidísimo Claro La verdad es que el juego No sabía nada Así que nada Os recuerdo Que le deis a like Os suscribáis Compartáis Comentéis Que ya sabéis que es gratis totalmente Y aunque parezca una tontería Ayudamos mucho A los creadores de contenido Como yo Y yo siempre lo digo No solo para mis vídeos Si os gusta un vídeo Que menos que darle un like Que no se tarda ni Ni un segundo Así que nada chavales Un abrazote Y hasta el próximo episodio Chao 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 Chao